Al despertar mi alma tú tendrás cerca estas rosas rojas para ti Y triste por amores ya nunca estarás Que amo estas rosas que dirán, dirán Tu corazón nunca estarás solo Pues mil rosas lo acompañarán Y triste por amores ya nunca estarás Que amo estas rosas que dirán Y triste por amores ya nunca estarás Tu corazón nunca estarás solo Pues mil rosas lo acompañarán Y triste por amores ya nunca estarás Que amo estas rosas que dirán, dirán Que amo estas rosas que dirán, dirán Que amo estas rosas que dirán, dirán